Hoy nos levantamos súper temprano a hacer desayuno ya que hoy tenemos que ir a lo de las manzanas. Está un poco retirado así es que tenemos que aprovechar el tiempo. Ahí está Rosel encendiendo el fuego, Pablo dejó hecho el café. Por aquí estoy haciendo unas tortillitas para desayunar. Vean qué rico con este paisaje. Nos levantamos, por aquí está Don Rosel. Hola amigo. ¿Está con sueño todavía? Aquí tratando de meterle leña al fuego porque rajé esto. Ya pico la leña y vean. Así quedaron los platanos que hice para desayunar y el plin. Ahora solo vamos a hacer unos huevitos fritos que Karen anda trayendo huevos. Y ya lo vamos a cocinar. Voy a terminar de hacer las tortillas. Aquí vean qué bonito. Eso que se ve allá es el techo de otra cabañita. Así es que voy a terminar de hacer el desayuno. El café, mira Martín. Por fin llegamos a las manzanas. Ahí está Rosel no tomando fotos. Karen también. Vean qué belleza. Ahí está. Ella siempre linda y elegante. Vean las manzanitas. Qué rico. Qué bonito. Todos esos son árboles de manzana. Ya están estas flores en la entrada. Aquí vamos a empezar el recorrido. Tiene sembradas rosas. Amapolas de todos los colores. Estas son guayabitas del Perú. Pero dice él que aún están verdes. Se llama San Miguel. Se llama San Miguel la flor y se puede comer. Dice la flor rosada. Vean qué belleza. Por ahí está Karen probando la flor. ¿Cómo estaba Karen? Amarga. Pero está buena. Pero como acidita, ¿verdad? Ah, como acidita. Vean todas estas ya no tiene los pétalos. Ya se los comió la gente. Estas está en capullo ahorita. Hay de todos colores amapolas aquí. Vean estas. ¿Qué mi amor? Vean estas. Pero la tenía guay y sal. Qué rico. El clima y vean qué bonito. Vaya Matías. ¡Papa! ¡Mamá! Te hayan guayas para comer. ¡Tiene que pueden agarrar! ¡Ah, sí! Andarrasán. Vaya a buscar unas frambuesas que hay por ahí. Ah, sí. Vean qué rica. ¡Ey! Aquí. ¿Se puede comer esto? Aquí están las frambuesas. Vean qué ricas. ¡Mamá! Vean qué rica. ¡Mmm! Súper dulcita. Pero deliciosa. Estaban ricas. Rojitas, sí. Ni una me sacaste, ¿verdad? No, sí. Qué valor. Vean. Y más flores lindas. Vean qué ricas. Ahí bajó unas mandarinas. ¿Usted es Don Fido? Sí. Él es Don Freddy. La familia se llama Don Fido. Ajá. Por tener en memoria a mi papá. Ah, bueno. Ajá. Ya vieron por qué se llama Don Fido. Aquí hay también aguacates. Vean. Vean. Ajá. Vamos a ir por acá. El camino hay que pasar abajo de los aguacates para ir a ver el proceso de las manzanas. Y vamos. Ya está una, pero pequeñita. Las manzanitas están pequeñas aún. Por aquí vamos pasando. Por ahí viene la tiktoker famosa. La más famosa de la plataforma. Sí. Es la finca de la familia. Nosotros usamos ahí una suya casa. Y ese dron. En ese tiempo. En ese tiempo de lo que había café por todo esto. Mi papá hace 42 años fue el que sembró 10 bolitos de manzanas. ¿42 años? Porque lo sembró sin fines de producción comercial, si no era para la casa, ¿verdad? Sí. Y en 42 años todavía producen. Sí. Pero la manzana como tal, así, que no es el clima propio de ella. Más bien pegas. Ah. Más bien pegas. Es una salvada que es una variedad que se adaptó a estos climas. Pero hay que hacerle mucho trabajo artesanal. Ajá. Que hacerle demasiado propiciable ciertas condiciones y hacerle para que pueda producir. Aquí que se ven como secándose las hojas. Sí. Esto es un otoño artificial que le hacemos. Porque la manzana en condiciones óptimas es el que es el que es el otoño. Y de hecho donde sea que haya cuatro estaciones de clima, en otoño empiezan a botar las hojas. Llega el invierno y están en puras varillas. Y ahí ellos lo que hacen es acumular reservas para la nueva floración. Que sería en primavera. Ajá. Y entonces aquí como no hay otoño se le hace de esta manera. Se le pica un producto para quemarle la hoja. Esa hoja se va a ir cayendo. Para que vuelva a florear. Sí. Le terminamos de quitar la mano lo que sea. Ya hace unos días. Y ahí ya se quita la hoja. Sí. Se quita la hoja. Se quita la hoja. Y ahí va a venir la tapa de decoración. ¿Quién le quita la flor, la hoja? Sí. Va a ser un problema porque es muy desuniforme la floración. Atrás. Eso va a haber momentos en que hay manzanas madurando. Hay pequeñitas. De todo tamaño. Hay botones y manzanas. Estas van a ser las flores entonces. Esas son las yemas florales. Esas son las yemas florales. Dice. Esto es lo que cuidan porque de ahí van a salir las manzanitas. Vean. Acá están las bananitas. Hay bananas maduras. Y vean que bajito el palo. Por ahí anda Karen y Rosendo. Gracias. Ven. Vamos a ver que ahí está otro maduro. Ando cansada porque es su vida. Vean qué belleza. Hasta se están pudriendo. Y vean la vista. Súper bonita. Se pudrió. Con Rosendo y conmigo no duraron. Vean eso. Este... También cayéndose de maduro. No. Este es un palito. De Durazno. Vean. Está floreado. Y aquí está uno chiquitito. Ahí. Aquí está cortando ya unos. Aguacates. Don Freddy que dice que ya están buenos. Eso ya están. él también vende a dos mil colones el kilo hay que ponerlo a madurar vean cómo están están cargados de aguacate este es arracache esta es una raíz verdad que se ocupa para hacer picadillo acá en costa rica verdad nunca lo había conocido ya lo he probado pero no había visto la mata como era de hecho él aquí vende también también hay rosas vean qué linda vayan arrojando vean qué linda vean qué belleza y vean la vista esto es una belleza todo eso son rosas y va esta estas están en capullo vean qué belleza las que están allá atrás son pastoras estas son las pastoras no se logra ver realmente el color que tienen y vean esta esta cómo se llama esta no sabemos el nombre pero vean qué lindas están qué belleza acá solo rosas por allá andas rosas grabando porque vean qué lindas ven estas estas se llaman flores de gardenias huelen pero riquísimo estas son limas vean la gaja bueno no son limas dice Rosendo que son naranjas nos va a cortar el racimo y ahorita les voy a enseñar con lo que lo está cortando vean y no y ve y ahorita va a ver el cuchillo con el que lo está cortando vea pero lo cortas vea el cuchillito vean lo logró cortar el arma imagínense es un arma mortal pero lo cortó ahí está también hay plátanos todas esas son matas de plátano y las que están al fondo es café se vino la lluvia así es que hay que esperar un rato que se quite mientras tanto nos vamos a tomar unas fotos acá en el área de recepción vean qué bonito amigos estoy en la pizca de la manzana la verdad es que no sé cuáles son las que están buenas pero el señor me acaba de dar las instrucciones y dice don Freddy que esta ya está buena entonces vamos a cortarla y que hay que hacerla como jalada hacia arriba no sé vamos a ver hay que retorcerla un poco así para que corte aquí hemos cortado esta ya paró un poco la lluvia así es que decidimos salir a cortar unas manzanas vean qué belleza y qué lindo este lugar la finca se llama Don Fido y está ubicada en Rivas buena vista de Rivas en Pérez Celedón así es que no queda más que decir más que es un lugar demasiado bonito los árboles demasiado lindos están llenos de manzanas el señor regala dos manzanas por persona y aparte de eso también medio kilo más de manzana por persona y milit 3